todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita estamos comiendo de las cosas más extrañas que me comida pues está muy bueno se llama burgu sushi es una hamburguesa tiene aros de cebolla tiene carne tiene barbecue pero está hecho en un sushi muy raro pero muy bueno estamos comiendo de las cosas más extrañas que me he comido pero está muy bueno se llama burgu sushi es una hamburguesa tiene aros de cebolla se tiene carnet nos vemos gracias es que está hermoso y la gente maravillosa la verdad eso es que está hermoso Gracias.